En aquella época, Shakira lo descubrió por una mermelada. Y ahora Sofía descubre a Federico Bal en las ropas. Sí. Donde menos los esperan. Bueno, igual por lo menos lava la sábana, igual otro comparte todo. Por lo menos tenía siempre cama limpia para la que vaya. A lo mejor, ensuciaban mucho. Ay Dios, ya está. Manchaban mucho. Bueno, rápido. Atención con esto. Hablando de amantes. Y esta sí que es un amante a escala mundial. Ay Dios. Estamos hablando de la actual novia de Piqué, que en su momento fue amante y ganó la titularidad. Bien futbolísticamente todo. Pasó un papelón en plena calle, César. Y ahora están discutiendo si ella tropezó, no vio, si fue estirada por Piqué. ¿Qué fue lo que le ocurrió? Bueno, ya todos están al tanto de esta nueva relación, porque creo que ahora ya es una relación oficial. Ya está vacante el puesto de amante que normalmente habilita Piqué para sus relaciones. Anda a saber quién va a ser la siguiente. Bueno, estaban caminando por la calle tanto Piqué con su nueva novia, quien entonces fue fuera amante de Shakira. Estamos hablando de Clara Chía. Ambos estaban en la vía pública, caminando. Sí, en cierto momento se le acerca un periodista para, por supuesto, tratar de conversar con ellos, tratar de conseguir una nota. Ellos no detuvieron la marcha porque estaban caminando. Al contrario, empezaron a acelerar. Y en ese afán de tratar de huir del periodista, es que Clara se revienta con un cartel en la vía pública. Fíjense. Hola, Gerard y Clara. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Creo que estáis muy bien, cogidos de la mano, muy felices. Día de tu cumpleaños, que es el jueves. Mañana es tu cumpleaños, Clara, ¿no? Mira, uy, que me mata. Quería preguntar, quería preguntar. ¿Cómo estás? Decían que si es una... ¡Se caga la risa, boludo! Piqué ni le preguntó si está bien. ¿Dónde está? Es un... es un tarado. Le encanta esto. Es una taquera ansiedad. 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 Es una gran pena que puede caminar en su zapato para ese pobrecita, porque el pico ya no le da alza. Es una taquera ansiedad. Es una taquera ansiedad. Es una taquera ansiedad. Encima él es gran roca. Es la cara roja que tenía. Roja. Guau. No, no. Cuidado, no te caigas, entonces ya vas a... Que le irá con la segunda. Bueno, quería preguntar... Pobrecito. Veo que estáis muy bien. Que lo lleváis muy bien. Es totalmente... Que he pensado el que le grava, boludo. Por favor, el cumpleaños mañana, tu ya, Clara... Y el periódito. ¿El cumpleaños? ¿Pero qué te has tomado, tío? Mañana ve los cumpleaños, pero qué cumpleaños. Es que no es mañana. ¿No es mañana? ¿Cuándo es? No es mañana. ¿Cumpleaños? ¿El día 7? Sí, sí, ya sé que es día 7, pero no, creo que te equivocas. No. Bueno, Gerard... Ha estado bien intentarlo, la verdad. Bueno, no sé si sabes si es cierto que dicen que tus padres están un poco hartos de las cifras de, o sea, de Shakira que hacen casa. Oye, es muy bien. Cuidado, 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 vas a caer. Vas a caer, cuidado, cuidado, cuidado. Ahí estás divertido, ¿eh, Gerard? Sí, ha estado muy bien, la verdad. Nos hemos pasado bien. Vale, gracias. Hasta luego. Bueno, todos los ojos que no tenía, aparentemente Clara, los tenía el periodista y el camarógrafo, que iban de espalda caminando, nunca chocaron absolutamente nada. Sí se escuchó que Clara, detrás de Piqué, y fue Piqué el que aceleró la marcha, chocó, evidentemente, por algo. Sí, por el cartel que creo que estaba. Dos veces, sí, dos veces encima, ¿verdad? Y después se denota en su cara, la roja, la pobre. Igual se cagaba de risa, ¿verdad? Pero bien. Yo quiero decir que es por la culpa de Piqué y casi siempre hacen lo mismo los hombres, o casi todos los hombres hacen lo mismo, mejor dicho. ¿Sabes qué pasa ahí? ¿De poner los cuernos o qué? No, el hombre va caminando adelante y la mujer atrás. O sea, dos dedos de frente, primero la mujer adelante y después vos te vas atrás. Bueno, pues tenés que tener en cuenta que era una huida, ¿verdad? Y Piqué aceleraba la marcha y Clara... Claro, claro, pero no podía acelerar la marcha. No, pues yo lo que entiendo es que Piqué es como que le tapaba esto. Le tapaba, sí, le cubría el periodista. Pero ¿qué le va a tapar más hoy día si ya todos le conocemos? No, pero por lo menos para que no le meta micrófono, ¿verdad? Porque a ella le había afectado mucho todo este escándalo mediático. No se recuerda que no sabe zafar, ¿verdad? Claro, ahora no va a saber responder. Bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? Que se puede opinar. Primero, ¿cuál era la necesidad de haber caminado casi tres, cuatro cuadras por la calle de la mano con tu amante después de todo el escándalo mundial que se hizo? O sea, yo creo que lo hizo bien ese famoso a propósito. No, ella es su novia. Porque, sí, yo sé, pero ¿cuál era la necesidad? Digo, o sea, no tenés estacionamiento. O sea, no, no puede ser. O sea, en Europa vos te estacionás y caminás y yo sí. Yo no puedo estacionar a la puerta de donde te cargás. Yo sé, Arturo, pero no le vas a ver a cualquier... Porque estamos hablando de una estrella del fútbol, que es piqué, ¿verdad? O sea, no, no. No es común verle ahora, wow, muy humilde. Y sí, ya camina por la calle sin problema, encima de la mano con su amante. Su novia, Dios mío. Su novia. Bueno, pero ya sí comenzó la relación. Ya ganó la titularidad. Bueno, con la novia, o sea, yo creo que a él le encanta esto. Y lo maneja muy bien, si te fijas. Sí, claro que sí. Yo creo que buscó luego la situación para que se dé esto. Por eso es que se van así. Claro, lo manejó muy bien. Y que dentro de todo. Eso sí. Y aparte también una manera también de blanquear, digamos, ya está. Yo estoy en otra vida, tengo una novia, salgo a la calle y que reviente el mundo, no sé yo. Ahora, ¿se viene la canción de Shakira sobre la caída de Clara? Bueno, próximamente. No, se viene un disco completo de Shakira sobre todo lo que pasó en esta relación. Así que, atentos. Mirá que Shakira es una cantautora que habla mucho de su vida. Y dicen que todo el álbum va a hablar de piqué, de Clara y de ella. Ojalá que todo el mundo. Para cerrar nomás, India, hay rumores de boda entre piqué y Clara. Hay rumores, yo he estado leyendo algunos portales europeos donde dice que de repente están investigando de que Clara siga está empezando a organizar algo referente a una boda. A la fucha. De dos millones de dólares. Están rápidos, chicos. Esta gente no pierde el tiempo, ¿eh? Tiene ganas de casarse, boludo. Lo que quiera, pero viste que en esa mente pues se casa y se divorcia como quien cambia calzoncillo. Para mí que el propósito, porque con Shakira él no estaba casado. Porque parece que Shakira no quería casarse. Ah, mira. Por sus creencias religiosas, pero parece que... No, no, era por sus creencias porque ella decía que siempre era más lindo ser novio. Novio, exacto. Que ser esposo. Por sus creencias. Y tan lindo que... O sea que puede que tenga razón. Pero imagínate mejor porque si se casaban iban a tener muchísimo más drama en separarse. Sí, claro, y bienes, y los bienes. Igual no. Bueno, ok, rápidamente cambiemos de...